Hola a todos y bienvenidos al canal. El día que vi este salvamanteles se me encendió la bombilla y decidí transformarlo en este bolso. Este lo puse con unas correditas para colgar y también vi otro que me encantó que eran de unas hojas y decidí hacerlo de mano. En Decor Mundo tenemos varios modelos estampados, varios tonos lisos para que podáis elegir el que más os guste o se adapte a vuestro vestuario. Como veis este de las hojitas de mano también quedó súper mono y la verdad que me encanta. Así es que nada, aquí os dejo para que elijáis el que más os guste y manos a la obra. Para el proyecto de hoy vamos a necesitar Gracias. 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 La esquina hacia adentro y como veis queda perfecta y fuera. las telas por dentro colocadas no abultan y no hace falta empujarlo con tijeras ni con nada. Así damos la vuelta a las cuatro esquinas y planchamos el bolsillo. Vamos a darle una costura en uno de los bordes para hacer lo que es la zona de apertura del bolsillo. Colocando esa costura hacia arriba lo vamos a centrar en el forro. Hay que pensar en donde empieza la base para colocarlo un centímetro más arriba. Lo centramos, sujetamos con alfileres y vamos a coser por los tres lados restantes. En estas zonas hay que darle un buen remate porque por ahí es por donde siempre se acaban yendo los bolsillos. Preparado, ahora vamos a colocar el forro sobre el salvamanteles. Lo centramos bien, lo sujetamos con alfileres y le vamos a dar un hilván todo alrededor para que quede bien sujeto. He marcado el centro del forro para empezar a colocar las borlas. Las borlas las vamos a colocar desde fuera y un centímetro más arriba de la marquita del centro, de lo que sería el centro de la base del bolso. Las vamos a colocar a ambos lados. Nos tienen que quedar de este modo. Esta será el centro de la base del bolso y las borlas nos tienen que quedar un centímetro más alto de lo que es esa mitad. Ponemos la otra mitad de las borlas y lo hilvanamos todo alrededor para que quede bien sujeto. Vamos a empezar a poner la cremallera y la vamos a poner desde el centro de nuevo, a la altura de uno de los lados de las borlas. El derecho de los dientes de la cremallera tienen que ir hacia arriba, o sea, el revés de la cremallera hacia el forro. Aquí tenemos que parar justo a un centímetro por arriba de la marca. Aplausos Aplausos Gracias. 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 La doblamos así y le metemos el cursor. Para ello tenemos que darle la vuelta. Abrimos un poquito la cremallera y con mucho cuidado de que no se abra del todo y se nos Cuando salga el cursor le damos la vuelta y ahora cerramos así la cremallera y dejamos el bolso del revés. En este lado le vamos a dar unas puntadas, uniremos muy bien los dientes y con un hilo al tono para que no se vea mucho vamos a darle unas puntadas cerrando la cremallera para que al abrir y cerrar luego no se nos salga el cursor. Haremos lo mismo en el otro lado de la cremallera. Ya vamos a hacer la costura que va a formar la base del bolso, colocaremos de este modo las piezas abriendo muy bien la esquina. Una vez tengamos todo bien colocado abrimos un poco la cremallera para trabajar más cómodamente e introduciremos los dedos y comprobaremos que las borlas hayan quedado bien colocadas, las que nos hayan quedado hacia adentro y luego las pillemos con la costura. sujetamos con alfileres y vamos a hacer una marca que tenga 4 cm de borde a borde. Hacemos lo mismo en el otro lado y vamos a coser por las marcas que hemos hecho. cortamos dos piezas del tejido de forro de 4 por 8 y lo colocamos de este modo detrás de la costura, nos tiene que quedar el borde de la tela un centímetro por encima de la marca de costura, nos tiene que quedar así colocado de este modo, coseremos por las marcas y vamos a cortar los sobrantes. Para rematar esta pieza doblaremos hacia adentro uno de los laterales, metiendo la tela, lo sujetamos y hacemos lo mismo con el otro lado y lo sujetamos también con un alfiler. La parte de arriba la doblamos dos veces posicionándola así sobre el borde de la costura, nos quedará de este modo, así dejaremos tapada la costura para que no se vea por dentro. un pespunte al borde nos quedará como por encima de la costura anterior de la primera que hicimos y el resultado queda perfecto. Ya tenemos el bolso casi terminado a falta de un par de remates, antes de ello os voy a enseñar otra forma de poner la cremallera para no tener que ponerle bies. Para la segunda opción de terminar el bolso vamos a utilizar un salva manteles, un trozo de forro redondo que tenga el mismo tamaño y le colocaremos igualmente un bolsillo como hicimos en el otro. Vamos a hacerle al forro un dobladillo de medio centímetro, que no sea más grueso que eso si nos quedará demasiado pequeño el forro. una vez lo tengamos preparado lo colocamos en el revés del salvamanteles y lo vamos a centrar bien, nos tiene que quedar por todo el borde medio centímetro más pequeño que el salvamanteles. Ya lo tenemos centrado, vamos a prenderlo todo con alfileres y empezaremos a colocar la cremallera. Marcamos los centros de la base y comenzamos a poner la cremallera a un centímetro de la marca. La ponemos el derecho hacia abajo hacia salvamanteles y empezamos a prenderla todo alrededor. Los dientes nos tienen que asomar así al borde del salvamanteles. Lo colocamos todo con alfileres para luego ilpanarlo. Gracias. 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 Chao. Chao.